Bueno, abrimos nuestro Eagle, le damos nuevo proyecto, esquemático, ampliamos nuestra ventana de trabajo, aquí buscamos adicionar componentes, vamos a buscar el COM3M, aquí el socket, deep socket de fácil extracción de 40 pines, es el que tenemos nosotros, desplegamos bien la flecha del lado izquierdo, ya que pueden haber más componente, en este caso hay uno ancho, uno delgado, vamos a escoger el delgado, el cual es el mismo que tenemos para el montaje, vamos a buscar los otros componentes, los cuales serán el cristal y el pin de ICSP, aquí vamos a buscar, en el Congari, vamos a poner el socket de 6 pines para la conexión ICSP, y vamos a buscar el cristal, aquí escogemos el cristal, el cual irá conectado a nuestro socket de fácil extracción, conectamos los pines 9 y 10 a nuestro cristal, y tenemos que tener en cuenta esta conexión del módulo ICSP, de los pines, con nuestro microcontrolador, el cual irán conectados para su programación, ténganlo muy en cuenta y hagan bien las conexiones, ahí les dejo el circuito en Eagle y el montaje. Bueno, aquí ya tenemos nuestra conexión de nuestros pines, este es el pin 1, irá al 30, el pin 2 irá al pin 32, el pin 3 irá al pin 31, el pin 4 irá al pin 29, el 5 irá al 1, con una resistencia que irá conectada a VCC, y el pin 6 irá al pin 34, este es para la programación de nuestro microcontrolador. Aquí ya tenemos la board realizada, puesta como la queremos que salga en nuestro esquemático, aquí podemos realizar el router y hacer algunos cambios en nuestras pistas que vayamos a realizar. Aquí podemos colocar o quitar nuestros componentes para la impresión de nuestras pistas y el esquemático, aquí configuramos el USB TINI, o aquí colocamos el hexadecimal, el cual es el del ATmega328 que vamos a poner, podemos también poner a detectar nuestro chip y ya posteriormente le damos programa. Aquí tenemos el AVR-DUDES 2.4 conectado con nuestro programador USB ATINI y nuestra placa, la cual ya hemos montado en una tarjeta de isla. Aquí tenemos ya nuestra placa ya montada para una fácil extracción y programación de nuestro ATmega328. Aquí está la parte de conexión para la programación del módulo.